Huir de un país es una decisión difícil, pero tener que regresar tras ser deportado puede ser aún peor. Es por eso que un ministerio en El Salvador decidió acompañar a quienes sufren esta encrucijada. Veamos la siguiente información. Miles de salvadoreños emigran buscando una mejor vida para sus familias. Pero muchos son detenidos y retornados a El Salvador. No tienen una casa, no tienen un domicilio y muchos de ellos se fueron huyendo por la violencia y saben que si retornan o regresan a sus colonias van a morir. Un promedio de 15 autobuses a la semana transportan a casi 500 salvadoreños, quienes a su regreso traen consigo únicamente esta bolsa y sueños rotos. Eso es todo lo que la gente trae y a veces sin esperanza de nada. Rostros cargados de frustración por la separación familiar. Algunos extraños en un país que apenas recuerdan. Aquí los reciben este grupo de voluntarios del Ministerio Cristiano y Ahora Qué. Lejos de su familia, a miles de kilómetros, sin que nadie lo venga a visitar, darle un abrazo. Como iglesia, nosotros venimos a darle ese apoyo emocional y sentimental de parte de Dios. En el Centro de Atención al Migrante pasa gente de todas las nacionalidades, quienes esperan su proceso de deportación como Rosalío Naye, una cameronesa quien pasa por momentos de depresión y soledad. Me siento muy aliviada porque predican mensajes cristianos, hablan de Dios, estoy muy aliviada del estrés, se ríen, juegan, bromean y eso es bueno. Dios puso gracias en cada uno de nosotros y le sacamos sonrisa. Una celebración de cumpleaños, escuchar la palabra y recibir un corte de pelo, significa un consuelo para el estado de ánimo de estas personas. Hacemos juegos con ellos, nos divertimos un poco, jugamos en ocasiones como niños. Sin importar su procedencia, cada migrante tiene la oportunidad para ser tocados por la palabra de Dios. Una persona de Taiwán que estuvo con nosotros aquí, era una persona bastante reacia a escucharnos. Después de unas cuatro semanas, él se acercó con un papelito que no sé cómo lo había escrito, pero decía, por favor, una Biblia en mandarín. Y dice uno, esos cambios solo los hace el Señor. Al terminar el día, los miembros del ministerio descargan desde el autobús las escasas pertenencias que luego entregan uno a uno a hombres, mujeres y niños. Al momento de entregarse, les decimos bienvenido o que el Señor le bendiga. Y cuando escuchan la palabra bienvenido, es como, gracias, no me lo habían dicho hasta ahorita. Entonces tratamos que al menos ese momento se convierta en un momento de esperanza. El ministerio y ahora qué, brinda apoyo integral a los retornados para insertarlos en la sociedad salvadoreña. Nos los llevamos para la iglesia y buscamos cómo conseguirles empleo para poder ayudarles. De regreso en la iglesia, hacen oración por los migrantes, listos para el siguiente día iniciar otra jornada de alivio espiritual. Para que ellos puedan llegar a sus casas y decir que ellos ya conocieron el amor de Cristo, un amor verdadero. En San Salvador, Francisco Lainez, Mundo Cristiano.